Hola a todos, en las próximas horas estaría cerca de confirmarse el nuevo destino de Yángel Herrera. Según diversos medios españoles y venezolanos, el futbolista de 21 años de edad se quedaría al menos una temporada más en el fútbol español, puesto que se ha convertido en una prioridad para la Secretaría Técnica del Granada Club de Fútbol y tendría casi todo listo para convertirse en el segundo refuerzo en el centro del campo del cuadro nazarí. De confirmarse esto sería compañero del otro venezolano Darwin Machis, quien ya se ha visto en las instalaciones del club rojiblanco, el cual habría pagado unos 3.5 millones de euros al Udinese de Italia, equipo dueño de su ficha. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los fichajes y noticias de los Phoenix y de tus futbolistas y equipos favoritos, descarga la app de OneFootball totalmente gratuita para Android y para iOS. El link de descarga estará debajo en la primera línea de la descripción. En otras noticias, el otro que podría cambiar de destino es John Dercadis, que luego de lesionarse en un partido de pretemporada con el Benfica, lesión de la cual aún no se ha revelado el parte médico y por consiguiente no se sabe cuánto tiempo estará de baja, podría irse cedido al club de fútbol belenenses también de la primera división del balompié portugués. Así informan diversos medios lusitanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Sería una buena opción? De por sí, esta lesión le ha impedido competir por un puesto en la plantilla de las Águilas. El lateral Roberto Rosales ya se encuentra entrenando con su nuevo equipo, el Leganés, y ya se encuentra interactuando con sus nuevos compañeros. Vamos acá con Rosales, el amante fichaje del Legan en las últimas horas. ¿Algo para decir para la gente del Legan? Muy contento de estar aquí y vamos a por toda esta temporada. Un abrazo fuerte a todos. El general Tomás Rincón se quedó en el banquillo de suplentes con el Torino Football Club, que venció goleando 3-0 al Debrevsen. El lateral Víctor García disputó la totalidad de minutos en la victoria de su victoria. Guimaraes 1-0 sobre el Jeusnesen. Eric Ramírez jugó todo el partido con su Dunaiska Estrada, que perdió 2-1 ante el Atromitos. Y el centrocampista Aristóteles Romero debutó oficialmente entrando de suplente al minuto 71 con su Partizani, que cayó derrotado 1-0 ante Cherif. Todo esto ocurrió en la ida de la segunda ronda previa a la UEFA Europa League. El defensor Nahuel Ferraresi fue titular y jugó todo el primer tiempo en la victoria de su Porto B, 5-0 sobre el marinense en un compromiso amistoso. John Murillo jugó todo el primer tiempo con Tondela que empató 2-2 ante Sporting Braga en un partido de pretemporada. La selección nacional vino tinto acumuló 20 puntos más obtenidos con los resultados de los amistosos y la Copa América, ubicándose así por primera vez en su historia en la casilla número 26, sumando 1.505 puntos en el ranking de FIFA. El director técnico venezolano César Farías sería anunciado en las próximas horas como nuevo seleccionador de Panamá. El estratega, con un buen pasado con la vino tinto y que también dirigió a la selección de Bolivia por un corto tiempo, asumiría el reto de dirigir a los canaleros de cara a las eliminatorias de Qatar 2022. Un saludo para Eduardo Lobo y para William Son. Recuerda que si quieres un saludo solo pierdenlo aquí debajo en la caja de comentarios. Debajo en la descripción del video les dejaré mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y sobre todo un saludo para todos los líderes del fútbol vino tinto.